Queremos encontrar la solución general a la ecuación diferencial dada, que resulta ser una ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden con coeficientes constantes, es decir, la ecuación diferencial dada se ajusta a esta forma aquí, donde A, Bic son constantes. Y debido a que se ajusta a esta forma, podemos encontrar la solución general determinando las soluciones a la ecuación característica, también llamados valores característicos, y luego, según el tipo de soluciones que tiene esta cuadrática, podemos determinar la forma de la solución general. Así que comencemos notando que, A es igual a 1, B es igual a menos 4 y que es igual a 5. Y, por lo tanto, la ecuación característica sería R al cuadrado menos 4R más 5 igual a 0. Desafortunadamente, esto no es factorizable, porque no hay factores positivos de 5 para agregar a menos 4, y por lo tanto para resolver esto tendremos que usar la fórmula cuadrática. Entonces tendremos R igual B, que sería negativo menos 4. Más o menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, que es menos 4 menos 4 veces A, que es un veces C, que es 5. Y todo esto se divide por 2 veces A, o 2 por 1. Entonces tendremos R es igual a 4 positivo, más o menos, aquí tendremos 16 20, eso es menos 4. Todo esto se divide por 2. Bueno, el cuadrado de menos 4 sería 2I, entonces tenemos 4 más o menos 2I dividido por 2. O R es igual a 4 dividido por 2 más o menos 2I dividido por 2. Entonces esto se simplifica muy bien para que R sea igual a 2 más o menos 2I. Observe como las raíces o soluciones a la ecuación característica son complejas, y esto determina la forma de la solución general a la ecuación diferencial dada. Avancemos y destaquemos esto, y ahora repasemos las diferentes formas de soluciones generales. Entonces, en nuestro caso, cuando la ecuación característica tiene raíces complejas en forma de alfa más o menos beta I, esta será la forma de la solución general. Como hemos visto en ejemplos anteriores, si tuviéramos dos raíces reales distintas, esta sería la forma de la solución general, y si tuviéramos dos raíces iguales reales, la solución general sería en esta forma aquí. Volviendo a nuestro ejemplo, observe que alfa sería igual a 2I porque tenemos más o menos I, esto es lo mismo que más o menos 1I, beta es igual a 1. Así que ahora simplemente haremos las sustituciones en I de X. Entonces, la solución general será I de X es igual a C sub 1. Un tiempo constante elevado a la potencia de alfa X, que sería dos veces el coseno de beta por X. Nuevamente beta es 1, así que solo tenemos cosign X. Más C sub 2 veces E a la potencia de alfa X. Que es dos veces el seno de beta X o seno X en este caso. Esta sería la solución general a la ecuación diferencial dada. Entonces, lo más importante para recordar al resolver este tipo de ecuación diferencial es que los tipos de soluciones a la ecuación característica efectuar la forma de la solución general. Espero que hayas encontrado esto útil.